En el mundo duele Cuando sabemos que ser amado nos quiere Pero hay razones que limpio y bendito puede Demostramos que nuestro sucio cree ¡Qué delicioso! Cuando sabemos que cerca de esta persona Cuando respiran su mi valiente aroma Entre tu pecho tuve el sueño de ahora Mi corazón tira bien El que no me tiene que hablar Momento tiene que querer Si ya no se lo querás Mi corazón tira bien El que no me tiene que hablar Momento tiene que querer Si ya no se lo querás ¡Vale! Dieta ¡Vale! 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 Ay, si tú supieras que me resuelvan jugando tantas caricias Con el dolor de tu hueca bien de mi negra Me diste a conocerte el amor, la delicia Yo no quisiera ni de esas tiendas como a tus obligaciones Solo te pido por siempre tus mentiras Y tu este amor no supliré con canciones Ay, mi corazón mira bien, te quédate de botar Tu vez no quieres querer, si ya no te vas a ver El dolor de tu hueca bien, te quédate de botar Con el dolor de tu hueca bien, te quédate de botar Yo no quisiera ni de esas tiendas como a tus obligaciones Yo no quisiera ni de esas tiendas como a tus obligaciones